Muy buenos días, mi nombre es David Quesada Marín, en este momento estamos observando una colmena mariola, podemos mirar, observar un conjunto de abejas meliponas acercándose a su entrada, la cual ha sido protegida o cerrada por las abejas para evitar cualquier ataque. La razón por la que ellas han cerrado su entrada es porque yo he estado golpeando en repetidas ocasiones, en la pared de cemento donde se encuentran, tratando de ubicar la cavidad donde se encuentra.